Si ese yo algo había leído en realidad debo confesarte que muy este algo agarré de la de la de esa polémica que hubo con este personaje trapiello y las aseveraciones que hacía. Mira, yo realmente lo que puedo decir es muy poco sobre eso, porque yo creo que hay lo que se refleja en general por parte del entrevistador y del entrevistado es la pobreza intelectual y la la digamos la mediocridad que caracteriza al chavismo en Venezuela. Y claro, pongo prácticamente el mismo paquete. Cualquiera podrá criticar y realmente es indiferente, no? Porque digamos tenemos a unos entre a un entrevistador allí que está mascando chicle y comiendo delante de la cámara, que es el otro personaje que es a uno de esos personajes de la cerda conducta. Y tenemos a un periodista que está tratando como de armar allí, de ver qué es lo que tratando de entender si hay alguna fibra de pensamiento o alguna fibra racional en este operador chavista. Y en realidad, pues cuando yo digo que es muy poco, lo que se puede decir es porque lo que queda en evidencia es la absoluta mediocridad. Esto es un tema, digamos de no se puede negar la tragedia que vive Venezuela y lo que podemos ver, constatar en ese pequeño clip que tú no mostraste, es la extraordinaria incapacidad que tiene el chavismo para entender sus propias miserias. Ellos saben que la gente se va, pero no pueden explicar por la gente, o sea, por qué la gente se va, por qué la gente no quiere seguir viviendo en Venezuela, porque no tienen los elementos, digamos, o sea, ellos están montados prácticamente. Y yo creo que esto tiene que ver también con el tema de que tú has sugerido como título de tu programa, porque yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo en que lo que hay en Venezuela se llame socialismo, no porque yo quiera exculpar al socialismo, simplemente porque yo creo que lo que está operando en Venezuela es otra cosa. Yo creo que en Venezuela lo que hay es un régimen que tomó por asalto el poder que está saqueando a la nación venezolana y que ellos se ponen el título de socialistas porque eso como en ciertos círculos, en ciertos escenarios mediáticos y específicamente en los Estados Unidos suena, digamos, exótico, suena como atractivo, no? Pero si nos vamos a ver a lo que es la doctrina socialista, bueno, Venezuela no opera como un Estado socialista. Por el contrario, yo creo que las peores políticas económicas neoliberales que tanto atacan verbalmente y retóricamente en los chavistas, bueno, son las que se han implementado en los últimos 20 años. O sea, el capitalismo salvaje, el capitalismo feroz que destruye a toda una nación, bueno, es lo que se ve en Venezuela. Entonces yo realmente creo que a mí no me gusta caer en esa dicotomía, en ese maniqueísmo de que bueno, es que nosotros somos la derecha, ellos son la izquierda. Mira, ellos no son ni izquierda ni derecha. Ellos son simplemente malandros. La manera como se expresa este señor Trapiello es muy parecida a la forma como habla este señor de la hojilla, Mario Silva, son malandros, son gente sin educación, son gente sin cultura y que la mejor manera de respetarlos es despreciándolos públicamente, porque en realidad lo que hacen son prácticamente sus alocuciones, sus programas de televisión son una un chorizo completo, hilvanado de vulgaridades, de groserías, de digamos. Bueno, eso es el chavismo. O sea, yo creo que se puede decir que los chavistas aplauden eso. Claro, los chavistas que sostienen todavía el régimen, porque yo creo que eso también hay que comenzar a verlo y yo por eso sigo con mucha, digamos, atención los análisis que hace Alberto Franceschi, porque una de las cosas que nosotros nos tratamos, no es que no nos vamos a aclarar que es que no las sabemos todas en la política, pero nosotros tratamos de ver dentro de toda esa masa amorfa, cuando uno habla de chavismo, ahí hay matices y lo pudimos ver y por eso recupero los análisis que en las últimas semanas ha hecho Alberto Franceschi sobre las protestas que hubo. Bueno, ahí hubo mucho chavista metido y justamente el régimen tuvo que retroceder porque bueno, su propia base. Bueno, ahí yo vi caras de gente que son, bueno, son corruptos chavistas, son parásitos chavistas, son, digamos, reposeros que están cobrando sin trabajar. Pero claro, una vez que les dan el golpe en el estómago, una vez que les niegan su bono vacacional, bueno, tuvieron que hacer causa común con el resto de la gente, con el resto de los maestros y los educadores y los profesores universitarios para emprender una protesta que finalmente al gobierno no le quedó otra alternativa sino retroceder. Entonces, claro, esos pueden ser chavistas que todavía siguen aplaudiendo por cuestiones mercenarias, parasitarias al régimen político que hay en Venezuela. Pero yo lo que sí creo es que hay un deterioro importante. O sea, el régimen realmente está montado sobre las bases de las fuerzas militares chavistas, de las fuerzas armadas. Pero sin duda, si en Venezuela hubiese la posibilidad de hacer una consulta, o sea, no estas primarias de la falsa posición o estas fraudes electorales que organiza Maduro, sino si hubiese garantías reales. Yo no tengo la menor duda que aún con la gran cantidad de venezolanos, siete millones que se han ido, que han abandonado Venezuela, los que quedan, la inmensa mayoría, estaría prácticamente dispuesta a votar para expulsar y sacar a patadas del régimen chavista. Lamentablemente es una posibilidad que está negada porque no hay ningún tipo de garantía y porque plantearse eso no es más que una ilusión para hacerle, digamos, hacerle, digamos, el juego al régimen chavista. De manera que yo creo que ellos lo que están es simplemente tratando de presentarse, de darle como una especie de un barniz retórico. Somos socialistas, somos bolivarianos. Bueno, qué mayor desprestigio a la imagen de Bolívar que asociarla al chavismo. O sea, qué mayor ofensa a la memoria de los libertadores. Qué mayor desprecio a la nación venezolana que destruir la moneda, que destruir la economía, que prácticamente empujar a siete millones de venezolanos. Por cierto, que yo creo que mucha gente que se ha ido voluntariamente lo ha hecho no solamente por la decepción que hay y por el, digamos, el estado, digamos, de desaliento que hay con respecto al régimen chavista, pero también yo creo que es un voto de censura en contra de la falsa oposición. Porque si esos siete millones de venezolanos tuviesen alguna esperanza de que esto va a cambiar con las primarias de la falsa oposición, con ese candidato falso unitario y con el fraude electoral de Nicolás Maduro para el 2024, bueno, muchos de ellos se habrían quedado. Pero estos son compatriotas que ya perdieron la esperanza y resolvieron que bueno, que hay que buscar un futuro mejor y ese futuro no lo van a encontrar dentro de Venezuela. ¡Gracias!